El Museo Folclórico Casa de los Abuelos fue ganador de 12 convocatorias del Ministerio de Cultura. Con estos recursos se fortalecerán los saberes ancestrales del municipio y por supuesto el museo. El primer proyecto ganador fue tras un legado de saberes, tradiciones y artes, el cual le apuesta al rescate de los oficios propios del municipio. Quiere fortalecer el proceso de salvaguarda del patrimonio inmaterial vivo del municipio de Sonsón a través de la realización de 29 talleres para resaltar, rescatar y fortalecer lo que son todas las artes y tradiciones que se han venido perdiendo y también para fortalecer todo lo que es la danza, la música y el teatro. Tenemos para ello momentos muy hermosos como son los talleres en cestería, tejidos de cestería, el tejido de la ruana perrileña, las huertas caseras ancestrales, las cocinas ancestrales con base en el maíz. Tenemos también los talleres de juguetería, los talleres de oralidad, entre otros. Y los talleres de música, teatro y danza que finalmente se van a ensamblar en un hermoso montaje que realizará el maizal junto con la escuela de música y de teatro para hacer en un solo acto una presentación muy especial en el marco de la fiesta del maíz. Además, y dentro de este primer proyecto ganador, se realizará el próximo 4 de agosto, fecha de la Fundación de Sonzón, y en homenaje al municipio, una amplia programación artística y cultural. Presentó un segundo proyecto al Ministerio de Cultura y este proyecto nos está apoyando en todo lo que es el mejoramiento de las condiciones de conservación, de los bienes muebles patrimoniales, de las colecciones del Museo Casa de los Abuelos de Sonzón. Porque nos van a regalar, a través de ese proyecto, pues una gran cantidad de implementos que van a servir para la conservación como archivadores, como elementos para el control de la humedad relativa, de la temperatura. Vamos a tener también unos elementos especiales para conservar las obras de arte, como las pinturas. Y también vamos a tener elementos que nos van a proteger todas las piezas de la sala arqueológica que tenemos en bodega. Y fuera de eso, también el proyecto va a tener una conservadora de colecciones que vendrá a dictar unos talleres para toda la red de museos, para todos los museos del municipio de Sonzón, poderlos compartir con toda la comunidad. Y fuera de eso, que podamos entonces prolongar la conservación y preservación de nuestros bienes culturales que el museo y los museos de la red de museos de Sonzón tiene como objetivo primordial. Finalmente, la invitación es a participar de los diferentes talleres, cestería, fragua, tejido en lana y jardinería artesanal.